Siempre le contamos a los oyentes, nosotros en la carrera tenemos tres seminarios, dos que son fijos, digamos, un seminario de salud y un seminario de educación. Y en el último año hay un seminario que lo llamamos de tópicos de avanzada, que justamente se va renovando en las temáticas anualmente o bien, en este caso, como tuvo tanta repercusión y demás, lo volvimos a ofertar este año. Que la idea es que los alumnos puedan acercarse a temáticas que o son poco desarrolladas en el trabajo social, poco conocidas por los estudiantes o que sean temáticas innovadoras y demás. Cuando Miriam nos hizo la propuesta de este seminario de intervención social en emergencias y desastres, nos pareció que era una temática muy buena, sobre todo porque los estudiantes no tienen, digamos, un contacto directo con estas situaciones. Y uno está acostumbrado que cuando, digamos, el pueblo argentino es muy solidario y cuando hay emergencias y desastres salimos todos y es importante saber, bueno, cuál es la función de un trabajador social en esto y cómo hay que gestionar estas situaciones de riesgo o de desastre. Entonces, bueno, la verdad que la coordinación nos pareció muy buena la idea cuando Miriam hizo la oferta y además porque estamos con Miriam y Daniela que son, acabas de presentarlas, que son, tienen una vasta experiencia y son, tienen una expertise muy importante en el tema. O sea, no tienen mucho conocimiento para aportar y nos parecía que a los estudiantes les iba a servir conocer un aspecto de la profesión donde no trabajan solo trabajadores sociales, obviamente, sino que se trabaja siempre desde un enfoque interdisciplinar, pero que es necesario conocer cómo se gestiona esto y cómo se trabaja seriamente y no desde un mero voluntarismo, ¿no?